Firmamos un acuerdo con la Facultad de Odontología para la proyección de pacientes a este hospital odontológico que la verdad es un modelo para la ciudad, para la provincia. Estuvimos recorriendo las instalaciones, el área clínica tiene 100 puestos de atención simultánea, el área quirúrgica, el área de imágenes, y áreas más sofisticadas como los laboratorios de microbiología, biología molecular. La verdad que es un lujo para los correntinos y este convenio del municipio significa dos cosas. Por un lado, nuestra preocupación de que los vecinos puedan acceder a atenciones, digamos, de más complejidad o de alta complejidad, la atención primaria deberíamos nosotros en los SAPS, y en segundo lugar, el hecho de tener una universidad del nordeste y una facultad de odontología abierta a los ciudadanos trabajando para los vecinos. No esa cosa académica alejada y descolgada, sino esto, estando y atendiendo a los vecinos, tienen cualquier cantidad de atenciones diarias. Recién recorrimos con la decana, el vicedecano, y la verdad que esto habla de una continuidad, de un trabajo, y estoy muy impresionado. Tenemos un convenio que tiene que ver con un doble sistema, un sistema de complejidad creciente y de trabajo en conjunto en áreas como tiene que ver la prevención y sobre todo en el área de atención a la discapacidad. Nuestro paciente que se detecte con complejidad mayor, que requieran tratamientos más profundos, que requieran prótesis, que requieren cirugía, un sistema de derivación que se está implementando, van a venir y van a tener acceso gratuito acá a las instalaciones de la facultad. Y una vez que terminen el tratamiento acá, van a seguir el tratamiento en cada uno de nuestros centros asistenciales. Tenemos 46 odontólogos trabajando en 26 SAPS y ahora vamos a incorporar una nueva área odontológica en Santa Rita. Y, bueno, lo que queremos es que la gente pueda tener cada vez más y mejor atención, que es el objetivo que se ha fijado esta gestión. ¿De qué se trata este acuerdo? Trabajar entre estas dos instituciones por el mejoramiento de la salud bucal de la población. Nosotros nos comprometemos en brindar el servicio de todas las prácticas odontológicas que se deban hacer a los pacientes que están, o sea, que concurren voluntariamente a los SAPS municipales y que, dada la complejidad de la atención, tal vez no lo puedan resolver. De manera que abrimos las puertas de nuestra facultad para que esos pacientes sean derivados a los servicios de todas que nosotros ofrecemos. Eso por un lado. Otra forma también de esta, otra clápsula que va a tener este acuerdo también, es la capacitación permanente del odontólogo. De manera que todos los cursos de posgrado que se realicen en la institución serán notificados a la municipalidad para que estos profesionales puedan asistir y capacitarse entonces y actualizarse en todas las disciplinas de la odontología.